Manuel Ruiz, experto en seguridad social, asegura que existen pocas personas que logran acceder la pensión por invalidez. En Nicaragua aproximadamente hay unos 18.500 pensionados de invalidez. Cuando llamamos invalidez nos estamos refiriendo al artículo 61 y 62 de la Constitución Política que establece que todas aquellas personas, trabajadoras, hombres o mujeres, que producto de una enfermedad común no vinculada con el trabajo o accidentes comunes no vinculados con el trabajo, optan a su pensión de invalidez. En todas partes del mundo y en el caso de Nicaragua la pensión de invalidez es una de las más difíciles de acceder a ella por tres razones fundamentales. Ruiz agrega que la falta de disciplina de los beneficiarios, así como la falta de capacitación de los empleadores, son una de las determinantes para que la Comisión de Invalidez niegue en este acceso a la pensión. Primeramente es que el trabajador no tiene la disciplina, hasta el día de hoy, después de 65 años de vida institucional, no tiene la disciplina de ir guardando sus documentos médicos para que en una fecha determinada pueda tener recopilada toda su situación de salud. Es decir, el 99% de los trabajadores, una epicrisis y va al canasto. Ese es un problema. El segundo problema es que el empleador, recursos humanos, no tiene también la capacitación para ir llevando un expediente debidamente ordenado en el afán que el asegurado que está pidiendo permiso, que si hay una clínica en su trabajo, allí lo puedan atender, etc. Tampoco llevan un control de esta parte médica. Y tercero, que la Comisión de Invalidez, realmente al no tener toda esa información, pues está negando la pensión de invalidez basada en dos artículos. El artículo 37 de la ley y el artículo 42, que dice que para poder optar a la pensión de invalidez se requiere haber perdido la capacidad de ganancia en un 50%. Y la mayoría de los asegurados. Y otro problema que se le adiciona es que el médico, faltando al principio hipocrático, la obligación que tiene de darle subsidio, no le quiere dar. Le piden una epicrisis, no se la quiere dar. Entonces aquí también la ciencia médica, los médicos, están fallándole a la clase trabajadora que no le concede la epicrisis, que es un paso fundamental. Si no hay epicrisis, no hay ninguna posibilidad de que el asegurado pueda tramitar su pensión de invalidez. Para Noticias 12, Nora González.